...de Canal 4, una de las figuras del canal, un nombre que fue noticia este año por varios asuntos. Una estrella... Bueno, hoy no pudo venir, así que te invitamos a Marcelo Borneo. ¡Marce! ¡Marce, querido! ¡Qué broma! ¿Todo bien, Marcelo? ¿Qué bien? Contento de tenerte acá. Bienvenido, Marcelo. Nos acompañás todas las mañanas, allí desde la cocina de Vamos Arriba. Y además nos acompañás todos los días en el canal, sos un querido compañero por todos. Así que, gustazo, terminó el año contigo. No, el gusto es totalmente... De quien les habla, te podés imaginar, estar acá con ustedes en el último programa del año. Muy contento. En este año que lleno de vaivenes, ¿no? En esta montaña rusa de sensaciones. Totalmente. Para todos, tremendo, tremendo. Pero, antes que nada, la alegría, la alegría enorme de que estén acá, de que todo dio negativo y de que Luis esté recuperando de manera totalmente favorable, sos buenísimo. Él y su familia, ¿no? Que también dio negativo. Absolutamente. Es que eso es lo que hablábamos temprano. Una alegría enorme. Uno está, es uno porque está, la gente nos mira a nosotros, nos conoce a nosotros, pero detrás de todos hay, como en todas las casas, en todas las familias, hay otra gente, ¿no? Y un poco escuchaba ayer lo que decía Luis de eso de cargar esa culpa, ¿no? Esa culpa, entre comillas, que no es una culpa, pero de saber que uno fue el responsable por ahí de que otro se pueda contagiar. Y eso es lo verdaderamente jodido. Bueno, tiempo de balance, último día del año, un año para todos de locura, pero el mundo siguió marchando, no se detuvo. Dentro de eso, a alguna gente le fue muy bien, le fue muy mal a otros, gente que quedó lamentablemente por el camino. Bueno, nosotros estamos acá, lo podemos contar. Vos, laboralmente, fuiste una bomba este año. Brillando. De principio a fin, en lo personal, también tuviste tu bomba, tu explosión, te enfermaste de COVID en su momento, sacudones varios. Poné vos la balanza, ¿cómo lo armas este año que termina? Me resulta muy difícil, en realidad, poner una balanza porque fue un año atípico para todos, con una pandemia encima, pero laboralmente, realmente para mí fue brillante. Y yo lo contaba acá, la otra vez se lo contaba a ustedes, máximo cuando yo hace dos años había bajado por completo el telón de la televisión y había decidido no volver más. Había sido para no volver, digamos. No, pero en realidad me había ido para una nueva época, no tuve ninguna oportunidad, ninguna oferta de trabajo, esa es la realidad. Sí, sí. Y yo les contaba la otra vez acá, en este programa, dos años después, escribo un libro, se agota la... En realidad se agota la primera edición, hubo que mandar a hacer... Entonces, es como muy loco todo eso, sumado al tema de la pandemia, sumado a que a un 2 de diciembre me dicen que tenía COVID positivo, sumado a todo lo que decía Luis también, esa necesidad de avisarle a todo el mundo rápidamente de que, por favor... ¿Cómo lo viviste vos eso? ¿También sentiste esa culpa o esa presión? Luis decía una cosa muy importante, Luis decía, no puedo controlar... Él hacía ese gesto ayer, no puedo controlar mi cabeza. Y te pasó. Yo tampoco la pude controlar. Si bien es una cosa que todos sabemos que tiene una tasa de letalidad relativamente baja, pero yo siempre digo lo mismo, una persona que fallece es el 100% de alguien. Claro. No hay estadística ahí que valga. No hay estadística ahí que valga. Y de una familia también. Y hay una familia atrás, y entonces es eso también. Y uno entra a pensar esas cosas, y realmente yo soy un tipo, lo digo ahora y lo dije siempre, pero soy un tipo muy sensible. Y esas cosas a mí me afectan, me afectan muchísimo. Ver la estadística todos los días, no solo la estadística de acá, obviamente que nosotros somos de acá, pero la estadística a nivel mundial. Esas cosas a mí realmente me afectan, me afectan. Y yo creo que a muchos también. Yo siempre cito la frase de Dolina, el que feliz ignorando 100% el sufrimiento de otro es un miserable. Él decía eso y yo lo suscribo, lo suscribo con todas las letras. Y aparte la estigmatización de esto, ¿no? Sí. Ustedes recuerden que en algún momento hubo gente en algunos lugares, sobre todo en edificios, que le ponía carteles a gente que sabía que tenía COVID. Sí, sí, sí. ¿Recuerdan eso? El escrache. Sí, sí, sí. El escrache. Y pasaron cosas hasta más graves, ¿no? Un incendio de una casa por los vecinos. Sí, sí. En otra época le ponían una estrella a los judíos, ¿no? Pero te acordás, parecía la Inquisición, pero una cosa... Y también las cosas lindas, también afloraron cosas hermosas del ser humano, han aflorado, porque también estaban los carteles en los ascensores de, para las personas adultas de este edificio, habemos dos adolescentes que hacemos los mandados que necesiten. Sí, claro. O sea, también afloraron cosas hermosas. Ese es el tema de la balanza y está bueno eso, la solidaridad y la empatía. Ponerse un poquito en el lugar del otro. Chicos, es un síndrome agudo respiratorio severo. No, no, no. No, no es. O sea, hay gente... Te agarran mal parado y te va muy mal, digo. Sí. Por supuesto. Pero yo escuchaba, no, ese tiene el bicho. ¿No escucharon eso? Claro. Y se espantoso. Esa estigmatización que es horrible. Porque es un síndrome agudo respiratorio severo. Y la burla, la burla también es terrible. Del que se cuida, del que usa tapabocas, del que usa máscara, del que va armado por la calle y el de al lado que no. ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces vos decís, pero me estás tomando el pelo. O sea... Pero es por el otro, aparte. Claro, Marce. Y yendo por el lado lindo de esto que decías Gianni, me imagino que vos también en carne propia lo viviste, el apoyo, la contención de seres queridos, esa parte también como que te recuerda lo que tenés alrededor, ¿no? Por supuesto. Y tengo que reconocer, yo ni bien pisé el canal 4, yo me sentí como en casa. Pero me sentí, pero por todos, desde los cámaras, desde los utileros, todo. Todo el mundo me trató como si yo estuviera en mi casa realmente. Nunca me sentí, pero para nada, incómodo. Y es más, y nobleza obliga también el señor Luis Caravaggio. Fue una de las personas que realmente, obviamente, ¿quién no lo conoce a Luis? De toda su trayectoria. Y fue un tipo que siempre me dio para adelante incondicionalmente. Él habla muy mal de vos a espaldas tuyas. No, no creo. No creo. Señor Isúa, no creo. ¡Basta, Isúa! ¡Basta! Y en este equipo maravilloso también, es increíble lo que te pasa. Y eso te va llenando de energía, te va llenando de fuerza. Son las cosas positivas de este año, por supuesto. Pero tampoco puedo dejar de lado lo otro, ni tampoco tener empatía, ni tener esa sensibilidad de ponerme en el lugar del otro. Porque falta un poquito de eso en todo, ¿no? Sí. Falta un poquito de eso. Me da la sensación de que la cabeza ya la tenías, pero que te la terminó de cambiar un poquito, de ajustar, digamos, ¿no? Una forma de ver el mundo de repente, no sé si distinta, pero... Y totalmente. Y yo sé que hay cosas que tengo que cambiar. Por ejemplo, yo ahora realmente, yo sufro una enfermedad, yo soy diabético tipo 2, y cuando tuve el tema del COVID-19, eso se me disparó. Y es un problema para mí. Por eso me llevó a tomar determinadas decisiones, que las quiero mantener en el tiempo. Por ejemplo, agarrar una bicicleta y venir al canal todos los días en bicicleta e irme. Dejaste el auto, andás en bicicleta todos los días. Claro, y eso se lo tengo que agradecer. Mirá este gesto, porque ella no quiere que lo diga, pero lo voy a decir. Yo andaba buscando una bicicleta para comprar, y ¿quién me la regaló? La señora Andy Vila. Ay, divina. Calladita, ¿eh? Viste esa... No me sorprende de Andy, ¿no? Andy y Emi, los dos, divinos. Marce, yo tengo... Emi y yo tenemos una bicicleta para vos, venía a buscarla. Así, ¿eh? Qué divina. Y una bicicleta que tenía un uso, chicos. Ella habla muy mal de vos también. No, no, no. El festejo por el negativo fue el test. Ahora ya está. Perdón, perdón, perdón. No, pero está bueno eso, ¿no? Más allá de la broma tonta, pero de poner en la balanza... Pero ni se ha hablado. No es ni el paraíso ni el infierno, digamos. Es la vida misma que sigue transcurriendo. Pasó esto, nos agarró lo mejor que pudo, según cómo podía cada uno. El que ya estaba mal, estará peor. Y el que estaba bien, seguirá estando más o menos bien. Sin duda. Y tener empatía también. El tema es lo que está en el medio, ¿no? Exacto. Y el resto de la gente, ¿no? Y saber que hay gente que realmente la está pasando mal. El rubro gastronómico, la gente que hace teatro. Sin hablar. Ya vamos para el otro lado. La parte económica, la parte... Esa gente la está pasando realmente mal. Es que no es el otro lado, es la vida misma también. Es la vida misma, claro. Pero la persona que antes tenía... Yo con un test negativo en la mano no como, digo. O sea, preciso trabajar... Por supuesto. Por más negativo que sea, está bárbaro. Pero por supuesto. O sea, es una falsa contradicción, me parece. O la salud o la economía. No, las dos. Pero ni qué hablar. Bueno, pero a veces no pueden convivir, ¿eh? A veces no pueden convivir. En este caso, que se le fue de las manos al mundo el tema con este virus, a veces no pueden convivir. Pero chicos, si nosotros igual miramos estadísticas del mundo y nos miramos nosotros, todavía nosotros estamos muy bien. Yo tengo un amigo que está en Croacia. Croacia tiene 4 millones de habitantes. Tiene 3.000 contagios por día. Total. Y España está fatal todavía también. En 4 millones de habitantes. Incluso haciendo el porcentaje, es cierto eso, ¿no? Alemania, por ejemplo, que es en donde yo tengo familia, también. Ahí sí que están. Están muy bien. Por eso, reforzar ese mensaje. Hay que cuidarnos. Por favor, que no se vaya realmente de la mano. Que no se vaya. Vos sos, eras desde el principio uno, acá en el canal nos cuidamos todos, la verdad. Ni qué hablar. Pero algunos más. Vos eras de los sos, de los prolijos, de los meticulosos, de los que nunca te vamos a ver sin tapabocas, de los que nunca vas a... Aún así te tocó, ¿no? Este es otro de los mensajes y parte de algo de lo que decía Luis temprano, de lo que decías vos recién. Bueno, nadie está libre, ¿no? Por más cuidados que tengas. Ahora, el tener cuidados te baja un poco el riesgo. Claro. Sobre todo el riesgo de pasárselo a otro, ¿no? Pero aparte en un virus que en realidad todavía actúa de manera tan extraña, porque no puede ser que yo, que estuve COVID, y nadie de mi familia lo tuvo. Claro. Lo mismo le pasó a Luis. Y ajime, sabale, y te pasó lo mismo. Exactamente. Entonces, se comporta de manera totalmente atípica. Todavía no tenemos un 100% en el conocimiento de cómo actúa este virus. Por eso es importante hacer hasta de más, si es necesario, hasta encontrarle bien por dónde viene, ¿no? Yo sigo usando tapabocas. Claro, mejor pasarnos para el otro lado. Marce, sos inmune. Lo que no sabemos es si sos inmune tres o seis meses. No importa. O tres meses y un día. Es más, tengo el tapabocas y tengo la otra máscara de acrílico. Yo, claro, parezco Robocop. Yo también. Ya está bien. Está perfecto. Marcelo, cambiando un poco el asunto, cambiando el ángulo de la información. Ya que te tenemos, yo no te voy a dejar ir. Es un placer, chicos, por favor. ¿Qué no puede faltar en la mesa del 31 o en la mesa del primero? Cada uno verá lo que puede comprarse, lo que no. Pero digamos, en lo que es los clásicos o la mesa uruguaya, por decirlo así, vos, ¿cómo sería la mesa del 31, ponele, básica, que no falla? Es muy buena pregunta. Lo que pasa es que la mesa uruguaya del 31 es la mesa de nuestros abuelos italianos y españoles y portugueses. Es eso. Comemos todo lo que ellos nos trajeron en honor a ellos. Por ejemplo, en mi mesa tal vez no puede faltar una ensalada rusa. ¡Ay, la mía tampoco! ¡Tan bueno! Yo soy de una ensalada rusa. Una ensalada rusa no puede faltar. Tiene que ser de un reconocimiento, ¿no? Vitel toné no, ¿eh? Vitel toné. A mí me esperan vitel toné de noche. Vitel toné. Luciana lo está diciendo de manera francesa, en realidad de manera italiana es vitelotonato, que significa ternera atunada. Vitelo es ternera, tono es atún. Eso es. Vitelotonato. Vitelotonato. No puede faltar tampoco, no puede faltar en alguna mesa el pollo relleno. ¿Se acuerdan del carré de perdo? Sí, claro. ¿El relleno de ciruela? ¿Cómo el diablo? ¿Se acuerdan? No puede faltar. Hay muchos que hacen una ensalada Waldorf. Hay muchos que no pueden faltar. Es el día en el año que se consume más carne asada. Claro. Y si poner el fueguito. Más que el primero de mayo, no sé, deben andar ahí. No, perdón. Sí, me tengo que rectificar. Exacto. El segundo día. El primero de mayo. De hecho, comemos 9 kilos de carne per cápita por año. Que no está, no es poco. Y hay gente que no come carne. Bueno, gracias Marcelo, querido. Como vos. Claro. Vegetales a la parrilla también están buenos. Bien. La ensalada rusa, ¿qué nos lleva? Porque hay una polémica. Rápidamente tengo... La ensalada rusa, papa, zanahoria, arvejas. Mayonesa. Y mayonesa. Listo. ¿Y ayer huevo? No, huevo no. Después está la variante. Yo le meto huevo. No, pero está la variante. La ensalada alemana, papa, huevo, perejil y mayonesa. Ah, perfecto. Me gusta. Esa es alemana. La alemana me gusta también. No es salada. Exacto. Rusa, alemana. Y ahora que Rusia está de moda por la Sputnik. Bien. Vamos, rusa. Marcelo, muchas gracias. De verdad. Más allá de estar en contacto todos los días con nosotros, sos un gran amigo, un gran compañero. Un gustazo cerrar el año contigo, charlando acá. No, la verdad que es un placer que me hayan invitado para estar en el tiempo. El libro se volvió a, hay una reedición, ya está disponible. Hay una reedición, hay una reedición. En la tienda de Canal 4, en la página del canal, lo pueden conseguir. Y bueno, y el lunes de nuevo a rodar, ¿no? El lunes de nuevo a rodar. Todo enero no paramos. ¿No parás? No, no, no. Gracias. Nada. Muy bien. Marcelo Borno, un aplauso. Chicos, los quiero. Gracias. Feliz año, eh. Feliz año, Marce. Gracias. Gracias.